Hola amigos, bienvenidos a mi ciudad, La Paz, donde podemos ver que es un día muy tranquilo Ahí tenemos el Poder Legislativo, ahí al frente tenemos el Poder Ejecutivo Y el día de hoy tengo algo muy interesante para ustedes Vamos a ver la entrada universitaria Comida, comida Todo así, cuánto y mucho Sandwichito Y por allí está la cosa Ahorita ya Miren esa vista bella de ese cerro que se llama Ligimani, que tiene tres puntas Y que es característico de la ciudad de La Paz Una belleza, auspiciado como siempre por la mejor cerveza paseña Esto, publicidad gratis Y en un momento vamos a entrar ahí a ver como está la entrada universitaria ¡Cierto! 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 Ahorita ya, señores ¡Encenares! ¡Exresionante! 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 ¡Tenemos un precioso día! ¡Para ya adelante vemos a los dos bailarines! Atención Eso Vamos Todavía no les invito a saltar Ahí está el salto Wow Estamos a 3600 metros de altura Desde la paz Bolivia Atención 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Eso, la castellita! ¡Gracias! 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 No van a creer que vienen aquí al fondo, señores, unas cebras, unas cebras. Unas cebras. Señores, son unas cebras. ¿Qué tiene que ver unas cebras en esta entrada? Son las cebras de la alcaldía. En serio. No forman parte, por este caso, de lo típico, de lo tradicional de la entrada. Pero, vienen con un mensaje bonito. Ahí vienen las cebras, señores. ¡Gracias! Dice... Son varias. Son varias que trabajan aquí en la parte de vialidad. En mi ciudad, en La Paz. Dice... Una chela más... Puede ser fatal. Cuidado con el VHC. ¿Hasta cuándo, pues? Ahí vemos las cebras, señores. Crecer con amor. Mídete con el alcohol, dice. Fantástico, señores. Fantástico. Vamos a ir más adelante, para ver... Qué pasa. Mira el marido. Qué guapo, va a bailar, eh. Qué guapo, va a bailar, eh. Pe Froeno. Lo voy a bailar, eh. De pego, va a bailar, eh. Lo voy a bailar el manito de Rueda . Abrホero. Lo voy a bailar. lange el amor. ¡Ah! Company. El que viva conmigo el mal de antiguantes Viste mi inspiración, que lo viste a ti Viste mi inspiración Llega esta manera Él se viene ahora Terotero Ahorita se viene el Terotero entonces Terotero Ahorita es Tantico, tantico Algo señores que se llama ¿Estamos a ver nada? Sí Tantico, tantico ¿Estamos a ver algo? ¿Estamos a ver... ¿¡Estamos a verキalıo! ¿¡¡ wiáres!! ¡Vamos! ¡R stayed allí! Esos trajes pesan aproximadamente 20-25 kilos, no es para nada fácil, falta la máscara. Aquí vean las caritas universitarias señores, impresionante como le ponen garra. Vamos. Vamos a ver hermano, debemos estar aproximadamente con 10, eso, despacito, muy bueno. Atento, atento, ese traje con bollera es de una chalita señores. Ahí vamos, bailando. Y allá sigue la fiesta señores. Seguimos el paso de las bailarinas señores. Todo un recorrido. Eso. Ahí vienen los morenos. Viene este baile. El modelo señores. Abajo, abajo, abajo. Impresionante. Esperamos por aquí qué pasa. Esas polleritas, 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 famosas. Pupperos. En la mejoramera. En la mejoramera. En la mejoramera de futuro. En la mejoramera de frabbas,や Jawando, men pequeño sumbretes. La entrada universitaria, señores, en vivo La entrada de la paz, Bolivia Para todo el mundo Mucha tradición, mucha tradición Gracias Ahí está la banda Muy agraciada, muy agraciada Al público, al público Eso, mirela Muy coqueta ella Palmas, palmas La energía, ya ves, inteligente Es linda Fuerza, fuerza Eso Salud Hola, hola Muy amada Esa Voy a... ¡Hoyan! 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 Voy a meter aquí a la media, señoras. Eso. Eso. En alta definición, señores. Creo que esto no se puede hacer, señores, pero sí. ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Suscríbete! 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 ...bella de ese cerro que se llama el Illimani que tiene tres puntas que es característico de la ciudad de La Paz. Una belleza, auspiciado como siempre por la mejor cerveza paseña, es tu publicidad gratis. Y en un momento vamos a entrar ahí a ver cómo está la entrada universitaria. Hola amigos, bienvenidos a mi ciudad, La Paz, donde podemos ver que es un día muy tranquilo. Bueno, ahí tenemos el Poder Legislativo, ahí al frente tenemos el Poder Ejecutivo. Y el día de hoy tengo algo muy interesante para ustedes, vamos a ver la entrada universitaria. ¡Vamos a ver! ¡Vamos señores! Todavía no les invito a saltar. Comida, comida. Un plástico, un alpico, un sándwichito. Y por allí está la cosa. Ahorita llegamos. Miren esas vistas. ¡Vamos señores! ¡Expresionante! Tenemos un precioso día. A allá adelante vemos a otros bailarines. ¡Atención!